Gracias por ver el video 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 esos vínculos que al momento no se ven o las buenas preguntas que decían a mí y en tercer lugar, un gran ausente el tema de estudios tiene que ver con esto cómo intervenimos socialmente más allá de la escuela y la investigación, digamos, dentro de la propia clase de estudios, cómo podemos pensar qué herramientas nos podemos dar para transmitir contenidos de historia antigua, de Argentina o de lo que fuera hacia públicos más amplios hacia espacios de relaciones más generales que es algo que en nuestra carrera diría en general, la vida universitaria sobre esos problemas, se ha desentendido mucho y parece que es un gran error, un gran error que ya más privado, la posibilidad de intervenir en medio de millones de personas declinar la comunicación, el programa de televisión porque uno piensa que va a ser más tardeada la idea crítica, es dejar un terreno vacío para que lo busquemos nosotros tenemos que pensar y a mí me parece que en ese sentido las tres posibilidades la docencia, la investigación la discusión no formal ganarían la especificidad a partir de estos grandes espacios de reflexión y de planificación porque me parece que acá son los propios profesores investigadores que están en esas temáticas que pueden definir mejor qué cosas conviene dar, qué cosas están faltando qué cosas se pueden planificar y al mismo tiempo pueden pensar por la misma razón qué cosas se pueden dar en un medio audiovisual en un medio de comunicación más general o en las escuelas como se han comprado por todas las razones eso es una pregunta muy concreta o sea, no es para opinar ahora en tu caso eso es más adelante pero una pregunta muy concreta que no me queda claro como un punto llego de esto que hablás de las áreas no entiendo si sería algo que se superpondría a la estructura del cátedra actual o reemplazaría a la estructura del cátedra actual en la propuesta que vos no, a ver en principio yo lo digo que en la tímida tímida o bien lo que hicimos en unos años yo diría que no es posible a mí me pasa que después ahora en algún tiempo hemos dado prioridad a la evaluación del plan pero que es algo que se puede en realidad nosotros hicimos respetando la estructura del cátedra la materia era más o menos convocar a todas las cátedras bien lo que hicimos es lo siguiente cuando se trataba de digamos sumamos a la estructura del cátedra convocamos a todos los colegas que formaban parte de las cátedras prospectivas y en el caso de que son transversales para las productorias la ría comunicación a la persona humana es lo que se interesa o sea es eso porque allí efectivamente por eso la información de la interrupción general puede ser un medievalista alguien que está viendo un contemporáneo incluso alguien que está en el objetivo entonces en esos casos de alguna manera si no interpelábamos el espacio del cátedra sino a que los profesores tuvieran la libertad para elegir el área que se sentía más costado por otra parte que tenían totalmente abiertas a que cualquiera pudiera participar aún no siendo un miembro de nada pero efectivamente si si se avanza un poco en la línea de lo que hemos estado observando creo que podría tener también los espacios del cátedra y esos formatos rígidos tradicionales nosotros estamos muy acostumbrados en lo que hay así como ahora lo decía respecto a las 6 horas clavadas la bandera es un tema que podríamos tener un poco de posiciones más generales dedicadas a la hora de la recono porque de alguna manera eso es un espacio de red de red constructivos tiende como a aumentar las fronteras del espacio y hacer muy poco comunicativo lo que pasa respecto a los clientes que no tienen todos los límites que no lo manden y de otra que decían ahora muchos de ellos generan como fronteras que son absolutas nosotros una cosa que perdón la mentotaria una cosa de la primera reunión que tuvimos es que se conocían profesores que decían 20 o más años que estaban dando plaza en el departamento que tenían la primera del otro como se dice quién era un profesor que estaba estén en el que hubo con la historia de la historia de la historia además serían bien o sea no hay pasos de influencia pero pueden tener idea que no hay que pensar cosas nuevas incluso cosas nuevas respecto a la investigación o respecto a cómo pensar un problema docente me parece que ahí hay como en la misión de la realidad hay una idea que insisto no estoy tratando de proponer una idea concreta totalmente abierta pero me parece que sería interesante para pensar incluso las dinámicas del trabajo no solamente las que das a los contenidos específicos de estudios sino también a las formas de trabajar con esos contenidos y no la formación solamente en términos de que metodologías son las más útiles para determinar la posibilidad de los contenidos que los determinados son también las formas que nos damos el trabajo tanto docentes y tanto responsables de llevar adelante esa ejecución de la historia estamos como por eso sin guardar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo